En este capítulo estaremos, 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 estaremos sombrando el trigo en la casa del campo del abuelo. Es mucho trabajo lo que falta, nada más por el momento, comenzamos. No lo puedo creer, hay mucho cultivo que hacer por aquí, todavía fallan bastantes áreas. Esto es mucho trabajo en la casa del campo del abuelo. Pero estoy de vacaciones ahorita. No lo puedo creer. No sé para qué quiere el abuelo trigo aquí. No lo puedo creer. 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 Ahora vamos a terminar Jimena. bueno, nadie, nadie es puro trigo no, nadie, 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 nadie nadie, 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 nadie nadie, 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 nadie Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.